Dicen que a mi vecina el cunche la va molestando cada vez que su marido se va a pescar Dicen que a mi vecina el cunche la va molestando cada vez que su marido se va a pescar Después se maneja pero que no va a caer ahí El no sospecha que el cunche vestido de blanco es el compadre que siempre visita en la noche El no sospecha que el cunche vestido de blanco es el compadre que siempre visita en la noche El no sospecha que el cunche está molesto mi paisa ya no sabe qué hacer Siempre agarra su nombre mi paisa ya la tiene que hacer El no sospecha está molesto mi paisa ya no sabe qué hacer Siempre agarra su nombre carajo ya la tiene que hacer Hágale, hágale, hágale cumpita Con privados Ese tunche, ese tunche Mi vecina pensando que le cumpa Con la puerta que le cunche Se colgó hasta la madruga Mi vecina pensando que le cumpa Con la puerta que le cumpa Se colgó hasta la madruga Sol Estoy viendo mucho Ahora si llega el sol No se si me choque Es que me va a chocar 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 En este Hay que comprar tus lentes Hágale, está así Ah, la tengo Está bien Te alojo Ya sabes Alexis Es que me va a chocar Es que me va a chocar Es que me va a chocar